Bienvenida y bienvenido a una nueva review de Gitlogic. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar este pedazo de equipo de música, el LG C-J98. Una máquina de música con la cual amenizar cualquier tipo de fiesta, por aburrida que sea, con sus 3.500 vatios de potencia RMS. Y además incluye funciones de DJ que veremos en nuestra review. El LG C-J98 no es un equipo de música especialmente pequeño. Esta criatura tiene unas medidas de 45,4 x 65,2 x 40 cm y un peso total que supera los 35 kg. Se debe principalmente a los robustos cajones de madera aglomerada en color negro y con protectores de plástico para las esquinas. Una combinación de negro y rojo que casa perfectamente para la bestia que alberga este sistema de sonido. Para conseguir los 3.500 vatios RMS, el sistema de sonido 4.0 está equipado con los siguientes altavoces que veis en pantalla. Desde la unidad central accedemos a todos los ajustes y funciones del aparato, acompañado también de un mando a distancia para no movernos del sofá. Y una vez que ya hemos visto el apartado del diseño, vamos a echar un vistazo a toda esta parrilla frontal que sí, asusta ya que vemos muchos botones, palancas, ruedas, pero verás que es muy sencillo utilizar. Solo hay que dedicarle 5 minutos, no más. En primer lugar, vamos a seleccionar nuestra fuente de entrada de audio. Aquí este equipo cuenta con diferentes. En primer lugar, ya tenemos aquí el Bluetooth activado, con lo cual podemos vincular nuestro smartphone a una tablet y enviar nuestras pistas de audio en Spotify y otras aplicaciones. También conexión a un televisor LG, con lo cual controlar el nivel de volumen directamente desde el mando del televisor. Sintenizador FM, bandeja de CD que tenemos aquí colocado en la parte inferior, que es capaz de reproducir también pistas de audio en MP3. Y los USB que están conectados aquí, en la parte superior. En este caso, ya hemos conectado uno en el número uno y ya ha cargado las pistas que tiene almacenadas. Seguimos y tenemos entradas auxiliares, por ejemplo, la que tenemos aquí frontal para colocar un reproductor en MP3. Y en fin, vamos a seleccionar nuestra unidad USB1, que es la de aquí, que está leyendo y ya lo tendríamos cargado. Muy bien, vamos a entrar en materia ya viendo las funciones de DJ que tenemos aquí en la parte izquierda. En primer lugar, vamos a seleccionar el control de efectos de DJ, que tenemos en total cuatro. Flanger, Phaser, Wax y Delay. Y vamos a ver cómo afecta a una pista de audio ajustar o modular las ondas de audio. Vamos a reproducir esta pista. Muy bien, y accedemos aquí a los efectos, ¿de acuerdo? Para ajustar el nivel, utilizaremos la rueda izquierda. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, ya se ajusta directamente en tiempo real. Continuamos con este ecualizador usuario personalizado para ajustar el bajo, los tons medios, etc. También otra función, que es la de Search, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos navegar entre las diferentes pistas de audio que tengamos en nuestra unidad, en un CD que tengamos aquí conectado. Y lo dejamos ya como precargado para directamente enlazar con otra pista. Por ejemplo, vamos allá. Voy a bajar un poquito de volumen. Tenemos esta que se está escuchando y, mientras tanto, pulsamos el botón, vamos navegando entre las diferentes canciones que tengamos. Y ya la dejamos preparada para darle a OK y lanzarla. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con los controles, estos efectos de DJ Pro que tenemos aquí en la parte inferior para enlazar diferentes pistas o también, pues, bueno, añadir simplemente pequeños golpes de efecto. Vamos a ver con el volumen aquí y vamos a irlo escuchando. Además de estos efectos que ya tenemos aquí cargados en la unidad, podemos añadir otros a través de una aplicación, ¿de acuerdo? Continuamos con la parte central. Tenemos el party, que es esta palanquita de aquí. Vamos a ver cómo afecta. Como habréis notado, son diferentes niveles para enlazar pistas o también, por ejemplo, esos momentos de subidón durante la canción para nosotros coger y llegar al clímax. Tenemos en total tres modos diferentes que todos son sonidos de motores, etcétera, ¿de acuerdo? Seguimos con toda la parte esta de control de reproducción normal, de audio y también el DJ Loop. Vamos a ver cómo funciona. Estar lentos. Mientras hemos presionado el botón, se reproduce en loop, de manera continuada, hasta un total de 10 repeticiones, un segundo. Una vez visto toda la teoría, vamos a ponerlo en práctica. Seleccionamos otra pista de audio, en este caso, por ejemplo, esta. Avisamos con efecto de sonido. Y ya hemos cambiado. ¿Veis? Muy sencillo de utilizar. Seguimos ahora con esta parte derecha. En primer lugar tenemos el segundo puerto USB, la tecla para acceder a las diferentes fuentes de entrada de audio y esta tecla para vincular este dispositivo con más altavoces y aún así ampliar la experiencia de sonido inmersiva. Esta ruleta es para el control máster del volumen, como ya hemos visto anteriormente. Y aquí vemos la tecla de iluminación que ya podéis ver por ahí. Os voy a dejar un vídeo para que veáis cómo se ilumina estos altavoces. Una iluminación que se puede ajustar con diferentes modos, como podéis ver ahora en pantalla. Y así obtendrás una experiencia mucho más rica, además iluminando aún más tu sala. Las siguientes teclas están relacionadas con los ajustes vocales. En primer lugar tenemos que conectar un micrófono, pero si también tenemos alguien más que quiera participar en la fiesta, contamos con otra entrada de micrófono. En primer lugar vamos allá con los efectos vocales. Ahora mismo me vais a escuchar normal con esta voz y vais a ver cómo varía, 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 varía. Por ejemplo, el efecto de helio. Me voy a alejar un poquito del micrófono de la cámara. Y seguimos presionando y, por ejemplo, ahora accedemos a una voz de ropa. En fin, tenemos muchas, muchas, muchas funciones, varía, muchas funciones aquí en esta unidad central. Y vamos a ver cómo se comporta durante una canción. Vamos a cancelar este efecto de sonido. Bien, ahora normal. Reblocimos una pista de audio. Y atención, porque otro de los ajustes es la cancelación de voz en pista de audio. Además, de una manera totalmente inmediata. Sin necesidad de estar buscando esa pista de audio en MIDI o modificada de manera que no se escuche al cantante. Y así nos marcamos un karaoke en un segundo. Vamos a ver cómo funciona. La voz ha bajado de la cantante. Se reduce en torno a un 70%, 80%. Y con lo cual, ahora nosotros podemos participar en la canción. Vamos a retirarlo. Y lo notaréis. Apenas se escucha. Y aquí sí, ¿verdad? Muy bien. Otro de los ajustes o efectos es el eco. Vamos para allá. Vamos a aplicarle un nivel 2. Hola, hola, hola. Hola, eco. Y seguimos con ajustes de octavas, etc. Esto ya es la pista de audio. Efectivamente, parece que ha terminado la fiesta y está cantando, ¿verdad? Sí, cambia totalmente la canción. Bueno, vamos a ponerla como estaba antes. Y también aquí ajuste del nivel de volumen de entrada del micrófono. Hola, 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 hola. Hola, hola. O sea, aquí, sin efecto de eco. Hola, hola, hola. Y el micrófono al máximo. Muy bien. Pues esto, en grandes rasgos, es lo que tenemos en este equipo. Pero, bueno, recordad que en nuestra review en la página web hay muchas funciones que aún no hemos descrito aquí en este vídeo. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí nuestra review de este equipo de sonido LG CJ98. Puedes hacerte con él a través del enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Y también acceder a la review completa en nuestra página web. Si tienes alguna duda deja un comentario. Un saludo y hasta el próximo vídeo.